qué tal banda bueno este vídeo es para recordarles que ahora los vídeos de mi canal a partir de hoy en adelante los podrás buscar todos en la siguiente en la siguiente lista de reproducción te voy a explicar por qué y te lo voy a recordar si es que no has visto el vídeo anterior lo que pasa es que yo he tenido problemas con youtube ya que subo vídeos y no los carga en la sección que de debido a subidos o sea por ejemplo ahorita vamos a ver pues en mi biblioteca y buscan la sección mi biblioteca y lo voy a dar en mis vídeos y no me sale por ejemplo acabo de subir un vídeo hace algunas horas y no me sale nada me sale este de mi problema con youtube que es el que es que es el que acabo de subir hace unos minutos hace unos minutos pero subí anteriormente subí uno más subí uno más por ejemplo voy a poner mi canal y bueno voy a poner mi canal todavía en vídeos y como ven no sale entonces si lo ve en inicio y voy deslizando y como pueden ver aquí dice vídeos nuevos hsr xd o sea vídeos nuevos o la subrapa xd muy bien aquí aparecerán todos los vídeos porque por eso lo pude como como a como sección o sex como sección principal y sin deslizamos tenemos vídeos subidos y como pueden ver falta el que subía hace unas horas este de aquí este de aquí falta aquí abajo bueno aquí están de este tutoriales para antes del vídeo de la que vídeo suscríbanse al canal suscríbanse al canal este muy bien aquí en esta sección es recuerden es la primera aquí estarán saliendo todos los vídeos y también quiero decirles que que por ejemplo este vídeo que dice mi problema con youtube y este que estás viendo ahorita mismo estarán disponibles sólo sólo un par de horas porque piso ponerlos en privado se dedica al vídeo suscríbete al canal espero que este vídeo te haya servido nos vemos hasta la próxima la próxima